Hola que tal, muy buena tarde, bienvenidos a esta emisión de Sona de Confort en este viernes 26 de abril. Yo soy Adrián Palma, en estos micrófonos como todas las tardes saludándote y dándote la bienvenida, invitándote a que te quedes y me acompañes la próxima media hora donde compartiremos contigo temas que seguramente resultarán de tu interés y en esta tarde hablaremos de la teoría de los tres ochos, el cómo ejercitarse temprano por las mañanas es conveniente, el consumo del alcohol, tabaco y otras sustancias y también sobre salud, la vida en equilibrio. Pero antes de dar inicio, agradezco a las personas que hacen posible la transmisión de este programa atendiendo las líneas telefónicas Carla Aviña, Alonso Mendoza auxiliándonos en labores de producción y Giovanni Navarro en los controles de la consola. Muy buena tarde, bienvenidos, esto es Sona de Confort. La salud se construye a lo largo de toda la vida y solo se alcanza a través del cuidado de nuestro cuerpo, de las emociones y los sentimientos. Ser saludable implica alcanzar un estado de completo bienestar físico, social y emocional. Una mente sana en cuerpo sano. La salud es un estado de equilibrio y bienestar que nos permite vivir de la mejor manera posible. La salud es más que la ausencia de enfermedades y mantenerla depende de múltiples factores. Algunos de ellos son biológicos y están relacionados con la propensión que heredemos de nuestros padres para padecer ciertas enfermedades de corte hereditario. Otros se asocian con el ambiente en donde vivimos y unos más se vinculan al estilo de vida que mantenemos diariamente. Es importante conocer cómo interactúan los factores biológicos, ambientales y conductuales, pues a la larga cada decisión que tomemos puede beneficiar o en su caso perjudicar nuestra salud. Por ejemplo, la alimentación. Para que una alimentación sea sana debemos cuidar que sea completa al incluir a todos los grupos de alimento. No existen alimentos buenos o malos, sino malos hábitos alimenticios. Para crear buenos hábitos es importante saber qué, cómo, cuándo y cuánto comer. Comer de más o comer de menos acarrea graves consecuencias para la salud que abarcan desde la desnutrición hasta la obesidad. Una alimentación sana es una alimentación en equilibrio. Otro factor importante es mantener un cuerpo en movimiento. El ejercicio, en cualquiera de sus variaciones, es una actividad útil y saludable. Mantenernos activo nos brinda grandes beneficios físicos y mentales, nos permite alcanzar una vida más armónica y prevenir múltiples enfermedades. Siempre ten en cuenta tu edad y tus características físicas para elegir la actividad que más te convenga en una práctica aconsejable. Pues no todos somos iguales y por ello no debemos realizar exactamente la misma cantidad ni el mismo tipo de ejercicio. Por último, el sobrepeso y la obesidad. Dos problemas que afectan la salud de las personas en la actualidad. Tanto el sobrepeso como la obesidad son dos factores de riesgo que están involucrados en la aparición de muchos padecimientos crónicos, como las enfermedades del corazón, de las articulaciones y la diabetes. El conservar nuestro peso en un rango saludable es un factor muy importante para tener una buena salud. Zona de reflexión El consumo de algunas sustancias, algunas de ellas de adquisición legal, tiene demostrado un efecto especialmente nocivo para la salud. Dentro de las más usadas, desembocan en hábitos sociales que pueden llevar a dependencias físicas o psicológicas. Así el tabaquismo o el alcoholismo son las que afectan a un mayor número de personas. Otros hábitos son el consumo de otras consideradas drogas ilícitas y cuyas consecuencias pueden ser muy importantes para la salud. Por ejemplo, el consumo del tabaco. Las consecuencias nocivas sobre el organismo producidas por el consumo de productos derivados del tabaco son importantes sobre muchos tejidos, órganos y sistemas, produciendo importantes patologías y pérdidas de salud. Así, se calcula que los productos del tabaco son los principales responsables cada año de centenares de miles de muertes y de enfermedad crónica en millones de personas. Los muertos por culpa del hábito del tabaco son muy superiores a las muertes sucedidas por enfermedades como el sida o la tuberculosis, por el consumo de cualquier otra droga, por accidentes de circulación, suicidios y asesinatos. Entre las consecuencias negativas principales del tabaquismo son el desarrollo de enfermedades como el pulmonar obstructiva crónica, con manifestaciones importantes como la bronquitis crónica y el enfisema. Las enfermedades pulmonares son de aparición casi constante en los pacientes fumadores. También las enfermedades cardiovasculares. La arteriosclerosis es más intensa en pacientes fumadores, así sus manifestaciones como infarto del miocardio, enfermedad arterial periférica o accidentes vasculocerebrales son mucho más frecuentes en pacientes fumadores. No podemos olvidar el cáncer pulmonar y otros cánceres producidos o influidos por el hábito de fumar, tales como el cáncer del labio, en la cavidad oral, en la faringe, laringe, el esófago, páncreas, el cuello uterino, riñón y vejiga. En mujeres que fuman durante el embarazo, sus hijos presentarán con mayor incidencia prematuridad, un bajo peso al nacer, en algunos casos muerte al nacer, muerte súbita del lactante e incluso infertilidad en la edad adulta. En mujeres posmenopáusicas, la osteoporosis tiende a ser más importante entre aquellas que fuman, manifestándose como un aumento del riesgo de fractura de femur. Por otro lado, el consumo del alcohol. El alcoholismo es otro hábito muy extendido en todas las sociedades, con consecuencias negativas muy importantes para los consumidores. El alcohol se absorbe rápidamente y pasa al torrente sanguíneo. En su paso por el hígado, las moléculas del alcohol son tratadas por este órgano como un veneno, dedicando todos sus esfuerzos metabólicos a la destrucción del alcohol y postergando cualquier otra vía metabólica para cuando ya no exista alcohol circulante. Por ello, el metabolismo de la mayoría de fármacos cambia en presencia del alcohol y su efectividad y efectos indeseables puede incrementarse. Si la concentración del alcohol en sangre es superior a las posibilidades de metabolismo del hígado, aparecerán los efectos clínicos de la intoxicación alcohólica, en especial una depresión del ritmo cardíaco y respiratorio, vasodilatación arterial, periférica y pérdida de los mecanismos de control del cerebro. Por ello, las manifestaciones clínicas de la intoxicación alcohólica pueden variar desde el deterioro de las habilidades para realizar acciones complejas como el conducir, o la reducción de las inhibiciones sociales, disminución de la capacidad de atención y concentración, deterioro de la memoria, de los procesos de pensamiento y de la coordinación motora. Los efectos se agravan con la concentración de alcohol circulante, llegando a aparecer una sedación que puede llevar al individuo al coma y a la muerte. Así, por muy diversas razones, el alcoholismo agudo o crónico se relaciona con los accidentes de automovilismo, con la malnutrición, con la transmisión de enfermedades sexuales, con el riesgo de embarazos no deseados, con abortos espontáneos por alcoholismo fetal, con enfermedad hepática crónica como cirrosis y cáncer hepáticos, cánceres de cabeza, cuello, estómago y mama, síndrome depresivo y otros trastornos psiquiátricos, pérdida de soporte social, exclusión social y muerte. Por otro lado, el consumo de otras sustancias como la marihuana, cocaína, estupefacientes, drogas de administración intravenosa o algunos fármacos, producen un síndrome de dependencia que puede tener repercusiones físicas, psicológicas y sociales de gran importancia. Es importante, ante cualquier sospecha de uso esporádico o de dependencia a cualquiera de estas sustancias, la consulta con un personal especializado que pueda conocer, evaluar y manejar tanto las posibles consecuencias físicas como psicológicas e incluso económicas y sociales que el consumo de estas sustancias puede ocasionar sobre la persona. Zona de reflexión La teoría de los tres ochos. La teoría de los tres ochos está basada en el principio conceptual de mantener un equilibrio fisiológico y psicológico, social y emocional que nos permita a todos seguir funcionando en esta sociedad cada vez más exigente con todos nosotros. Ocho horas de sueño, ocho horas de trabajo y ocho horas de ocio son la tabla perfecta para mantener una mente y cuerpo sanos. Ocho horas de sueño El dormir suficiente y bien nos ayuda a permanecer sanos. Muchas personas no logran dormir bien todas las noches, sienten dificultad en conciliar el sueño o en permanecer dormidas. Los patrones del sueño cambian con la edad, pero dormir mal y despertarse cansado todos los días no forma parte del envejecimiento normal. Si duermes bien, rindes más y rindes mejor. El 90% de las personas necesita dormir entre 7 y 9 horas, el otro 5% de 9 a 10 y el 5 restante de 5 a 6 horas. La calidad de vida de una persona depende del sueño, ya que es un tercio de nuestra vida. Unos 25 años en promedio es lo que dedicamos a dormir. Ocho horas de trabajo Ya a principios de 1900, primeros sociólogos se percataron que la productividad retrocede cuando se trabaja más de 8 horas al día por un tiempo prolongado. La productividad está estrechamente relacionada con la capacidad fisiológica y psicológica de los trabajadores y esta se verá reducida drásticamente si estos no están sanos. Jornadas de más de 8 horas al día no solo perjudican a la salud, sino que además reducen la capacidad y motivación de los trabajadores. La motivación, la satisfacción y las pretensiones o metas personales pueden contrarrestar solo por corto tiempo el impacto físico y psíquico de un exceso de trabajo. A largo plazo el exceso se convierte en un riesgo para la salud. La falta de tiempo libre y el descuido de los contactos sociales, de amistades y familiares generan una serie de tensiones peligrosas para la salud. 8 horas de ocio Ver la televisión, navegar por internet, escuchar música, el cuidado personal, la lectura, escuchar la radio, cocinar, hablar por teléfono, jugar videojuegos y cuidar de las mascotas son las actividades de ocio preferidas por las personas a la hora de disfrutar de su tiempo libre en casa. Viajar, ir a comer fuera, ir a tomar unas copas en un bar, pub o discotecas, ir de compras, ir al cine, al teatro, fiestas privadas, son las actividades de ocio preferidas por las personas a la hora de disfrutar de su tiempo libre fuera de casa. En cuanto a las tareas más activas de ocio tanto en casa como fuera de casa, el cuidado personal es la actividad preferida por todos y aquí incluimos a ambos sexos, con una dedicación del 30% de todo nuestro tiempo libre. El que los hombres de hoy se cuidan más y mejor es una realidad que demuestra una clara evolución en nuestra sociedad. Podríamos deducir de esto que la necesidad de una igualdad social es algo que todos veníamos de alguna forma reclamando, aunque cada quien por razones diferentes. Ten siempre presente que las fórmulas mágicas no funcionan, pueden inclusive ser perjudiciales para la salud y la clave está en mantener hábitos de vida saludables. Momento de hacer nuestro corte comercial, pero antes te invito a que nos hagas llegar tus comentarios, tus sugerencias, tus opiniones, puedes hacerlo, comunicándote directamente a cabina al 3122-4200-3122-4266. Nos puedes escribir también a la cuenta de correo zona de confort arroba zona3.mx o si lo prefieres a través de las redes sociales mi perfil en Facebook Adrián Palma Zona 3. No le cambies. Al regreso del corte hablaremos sobre el ejercicio temprano por las mañanas.